Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de dos trabajadores que fueron detenidos, bueno, trabajadores de la compañía General Motors por competir con su Chevrolet Corvette, bueno, este par de ingenieros decidió disfrutar más de la cuenta con sus autos de empresa pero la jugada le salió muy cara y hablemos un poco de aquello, bueno, la ciudad de Bowling Green Bowling Green es conocida por albergar la planta de producción y el Museo Nacional del Chevrolet Corvette por lo que es bastante habitual encontrarse con el deportivo norteamericano en las calles también es frecuente hallar a colaboradores de la multinacional estadounidense General Motors conduciendo estos mismos vehículos, pero no de la forma en que una pareja de ingenieros fue interceptada se dice esto porque recientemente dos empleados de la compañía estadounidense fueron sorprendidos durante plena noche realizando una serie de carreras entre ellos en la vía pública y como se informa desde el medio automobile se puede imaginar que debe ser muy tentador trabajar en un día a día con los Chevrolet Corvette C8 y más cuando pueden darle rienda suelta a su V8 con toda la garantía salvo que crucen, salvo que alguien cruce la línea entre lo legal y lo ilegal bueno, según la policía estatal de Kentucky un agente detuvo a dos ingenieros de esta misma compañía la noche del miércoles 8 de enero en Lovers Lane en Bowling Green por exceder el límite de velocidad establecido en 45 millas por hora eso quiere decir 72 kilómetros por hora y más de 26 millas por hora 42 kilómetros por hora además a esta pareja se le imputan otros delitos por conducción temeraria y realizar carreras en plena vía pública los investigadores aún han podido verificar cuál era la velocidad precisa de estos dos Corvettes cuando la policía los atrapó y se llevó a los conductores bueno, en cuanto a los Corvette C8 Stingray 2020 la policía reclamó los servicios de un par de compañías de grúas para sacar de la escena y ponerlos en un depósito de vehículos a esta pareja al día siguiente según un representante de las autoridades los dos deportivos fueron recogidos por el propietario presumiblemente los representantes de General Motors y según la declaración de esta compañía estadounidense se desconoce si los dos ingenieros siguen empleados en la empresa y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido